En Venezuela, la Navidad es tiempo de parrandas, gaitas y aguinaldos, encuentros familiares y muchas tradiciones como el nacimiento o pesebre, el arbolito, las ricas hallacas, el pan de jamón y el cinco para las doce, para darnos el abrazo con el grito de ¡Feliz Año! El equipo de Proyecto Sonrisa hace llegar esta salutación navideña de manos de compatriotas que se encuentran más allá del Caribe, donde el frío es inclemente y las tradiciones son distintas. Más sin embargo, llevan en su alma y corazón a Venezuela, la patria que los vio nacer y al unísono les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que lo disfruten. Con este frío navideño de la ciudad de Milán, los que estamos acá de este lado, en Europa, les enviamos un saludo de Navidad a todos los venezolanos y especialmente a todas las venezolanas, ¿ok? Campanitas que vas repicando, Navidad vas alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Navidad, y aquella viejita que tanto adoré, Navidad, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad, que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar por la vida, por senda perdida, lejos del hogar. Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Feliz Navidad para todo el pueblo venezolano de Aya Delgado, de Italia, la hija de Orlando Guattuzzi. Un abrazo para todos. Feliz Navidad. Chao. Enrique Barrios cantando con todo su corazón a mi linda Venezuela le canto con emoción. Mis queridísimos paisanos, mi tierra bella, cómo los añoro, cómo los extraño. Desde aquí, desde España, les mando mi más cordial, mi más sincero abrazo, mis mejores energías, que todo este año, el año 2018, venga con todo lo bueno, evolución, que haya dinerito, que haya salud, sobre todo salud y el amor reina en todos ustedes. Saben que somos uno, somos una raza única y tenemos que seguir por el mundo y dando ejemplos. Los quiero. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Para ti, Venezuela, aquí. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hola, soy José Ávila y desde Amsterdam quisiera mandarles un saludo a todos mis colegas músicos, a mis amigos y especialmente a mis familiares. ¡Feliz Navidad para todos! A todas y todos les deseamos de todo corazón una feliz Navidad. Venezuela sigue viva y late en cada uno de nuestros corazones. Te amo, Venezuela. Bueno, para toda mi gente allá, bella, mis hermanos venezolanos, deseando desde Berlín una súper feliz Navidad y bueno, que la prosperidad llegue. Eso es lo que esperamos y los amo, los amo. Aquí desde Berlín, saludo de corazón. Vaya, mi gente linda de Venezuela, quería enviarles un saludo navideño desde Amsterdam, Holanda, ¿ok? de parte de Marco Toro y su ensamble. Estamos un poquito lejos, pero mi corazón siempre está con ustedes. Venezuela, vamos pa'lante. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2018, ¿ok? Mucha salud para todos, prosperidad, sobre todo paz, ¿ok? Nos vemos pronto, un abrazo para todos y que la pasen súper bien estas Navidades. Chao. Hola, les saludo hablando Poleo y aprovecho la oportunidad de mandarle un saludo navideño a mi pueblo de Venezuela. Aunque estoy aquí en París y hace frío, mi corazón sigue siendo caliente como mi tierra, el que hay de presente y bueno, deseando lo mejor y que el 2018 venga con toda la energía, salud y prosperidad. Venezuela, feliz Navidad y que el próximo año 2018 esté lleno de triunfos y de mucha, 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 mucha alegría. De verdad, Venezuela, te llevo muy dentro de mi corazón con sabor a coco y que viva la patria. nada, mucha alegría. Gracias, por ver, mucha alegría. cornulofá, y que la belleza bueno, ¡Face, la paz, 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 Gracias por ver el video.